muy buenos días raneadores que tal estáis espero que bien de fruta madre dejadme las frutas en los comentarios y también dejadme vuestro destino de vacaciones a donde os vais a ir este verano y si estáis viendo este vídeo en septiembre pues me decís oye que este vídeo lo estás subiendo en septiembre pero bueno venga cristian méteme la intro y una vez que ha pasado la intro pues vamos a ver de qué trata el vídeo de hoy hoy os voy a hablar de nueve rasgos características que tenemos las personas así las más calladas las que son introvertidas no que y porque hay mucha gente que por él si me acuerdo pongo por ahí el vídeo de cómo es que no me acuerdo será cómo ser más sociable como pero bueno si no pongo la lista de consejos y ahí buscáis el vídeo en el que cuenta un poco cómo socializar más y esas cosas no pero que en el fondo también el ser callado el ser introvertido el ser solitario más más que introvertido las personas solitarias no voy a enumerar varias características que tenemos esas personas porque en el fondo no es que sea algo malo o sea si a ti te gusta estar solo y tampoco te apetece hablar con la gente para qué vas a hablar o sea de para qué no entonces bueno vamos con las características que tienen es que tienen tenemos esas personas bueno la primera es un elevado control interno que quiere decir eso que sabemos controlar nuestras emociones o sea de nuestros sentimientos no y eso en parte es porque pasamos mucho tiempo solos y como que nos conocemos bastante más a nosotros mismos que una persona que a lo mejor está más tiempo con más gente ya que hombre existe si te pasas las 24 horas del día sólo contigo mismo pues al final te acabas conociendo sí o sí segunda característica pues tenemos más empatía ya tienen más empatía porque pues porque al conocerse a uno mismo sabe lo que siente uno y entonces piensa un poco lo que va a sentir la otra persona no se habla de relacionarte con con una persona pues como que sabes un poco por lo que está pasando ya no sé si tú tienes un problema tú conoces tu problema y si la otra persona te habla de su problema pues puede que sea parecido al tuyo y tú como que lo comprendes no sé si no sé si me explico vale tres esos son buenos escuchadores eso lo decía en el vídeo si me acuerdo lo pongo pienso que lo dije en un vídeo creo que eran el de aumentar las habilidades sociales que aparte si hay que hablar y todo eso y pero una habilidad social es ser buen un buen escuchador o sea al escuchar a la persona o sea si a ti te cuesta hablar pues puedes escuchar y aparte cuando escucha la otra persona te cuenta sus problemas y estas personas así que son más introvertidas y al tener empatía pues como que le ayudan a resolver esos problemas a la otra persona digamos que ordena las ideas de la otra persona número cuatro estas personas las solitarias valoran mucho su tiempo y saben esa de esto vamos yo en esta parte sí que me siento muy identificada porque digo mi tiempo es este te dedico y yo si dedico tiempo a alguien valor o sea valoras mucho tu tiempo y si se lo dedicas a alguien es porque de verdad aprecias a esa persona no no vas a estar ahí no vas con cualquiera de como en el en este en la película rush me acuerdo que nikki decía yo no me quedo aquí con estos a hablar de gilipolleces y mamarrachadas hago mi carrera y me voy no y eso porque para ser campeón no basta con ser rápido hay que ser más completa eres un luchador y un cuerpo por eso y ahora dime que no estás celoso porque iba a estar feliz piensa un poco todo ese efecto esas sonrisas demuestran falta de respeto no te tienen miedo si te comparas conmigo comparado contigo que no gustas a nadie ni siquiera a tus compañeros porque soy un tío serio me apuesto temprano procuro cuidarme afinar mi coche eres todo un ejemplo voy a trabajo y tras la carrera me voy a casa no me voy de pares para hablar de chorradas con estos gilipollas pues un poco que que saben valorar su tiempo y saben con quién tienen que estar y con quién no sea cuando una relación es banal y no le interesa de estoy o sea que cuando están con alguien es porque esa persona les importa de verdad ya sean tanto tema amor como tema amistad que claro esto me lleva a la siguiente característica y es que estas personas tienen muy pocos amigos que calidad de sus cantidades o sea no a lo mejor otro tipo de personas puede tener 100 amigos pero luego a la hora de tener un problema y quién le va a ayudar no pues digamos que estas personas solitarias tienen pocos amigos pero los amigos que tienen son de calidad o sea son y y valoran mucho esas amistades o sea tienen pocas pero las valoran porque saben que son importantes y aparte estas personas tienen la certeza del verdadero camino que significa esto que si tú tienes un sueño sabes cuáles no te dejas influenciar por lo que dicen los demás un poco el que dirán no si dicen esto saben o sea de cualquier opinión o sea de cualquier digamos que no valoró no se deja influenciar por cualquier opinión de otra persona así que se deja influenciar por alguien del sector alguien que sepa pero digamos que tienen un filtro no y saben que si ese es el camino verdadero lo van a seguir a muerte yo creo que bueno no voy a dar ejemplos pero bueno me seguís y otra cosa más es que estas personas son valientes qué quiere decir eso pues que no les importa ir al cine solo viajar sola yo vamos yo es que no me no es que no me dé miedo viajar sola es que prefiero mil veces viajar sola porque yo por lo menos noto esa libertad de poder decidir a dónde quiero ir donde quiero dormir el hotel que quiero escoger el avión que quiero coger si ahora digo me da la gana de coger y subirme a al pueblo de no sé dónde pues voy no sé es un poco no sé yo por lo menos lo veo como una libertad y a mí me encanta viajar sola no seguir al cine pues jolines me gusta ir al cine sola y escoger la película que yo quiero ver y a la hora la que quiero ir no sé es un poco o yo que es incluso ir a comer solos cenar solo no sé son cosas que que hacen y no les no les da miedo no sé no pues eso que son son valientes que más este este tipo de personas invierte mucho en ellos porque claro como pasan tanto tiempo solo pues tienen que invertir en ellos y aparte no piensan como la gran masa tienen un pensamiento bastante más propio no se dejan influenciar por el rebaño no tienen sus visiones propias entonces estas serían las características que tienen estas personas si os sentís identificados con alguna de ellas la dejes en comentarios y si creéis que hay otras que no he dicho pues también me lo dejáis si os a gusto del vídeo dadle like suscribíos no me seáis como cristian en el vídeo hasta el final vale y 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